La escuela recibe todos los estudiantes que han dejado en otras escuelas. Ahora tenemos la impronta de que eligen, por ser la única escuela de arte, eligen para estudiar nuestra institución. La verdad que nuestra impronta social es súper importante. Siempre sentimos el acompañamiento de todas las autoridades locales, provinciales y en especial del gobernador. Nosotros trabajamos para y por nuestros estudiantes, son el eje. Al tener un edificio propio vamos a ser felices, muy felices.